Amigos, gracias, buenos días, aquí en nuestro microinformativo, El Soldado. Puertas abiertas en cuarteles del ejército de Moquegua. La tercera brigada blindada del ejército también se prepara para recibir a la población en las jornadas de puertas abiertas. Será en el marco del Día del Soldado, así como en el resto del país. Esta guarnición militar recibirá al público sin restricción alguna. Durante los días sábado 1 y 2 de noviembre, los asistentes conocerán las bondades que tiene el servicio militar voluntario en el ejército y se espera la concurrencia de alumnos de las instituciones. Quienes acudan podrán presenciar además una serie de actividades como demostraciones militares, técnicas de nudo y primeros auxilios en acción de armas, entre otros. También podrán participar de una visita guiada a las cuadras de tropa de la mencionada unidad. Y más de 100 jóvenes que realizan el servicio militar voluntario en el ejército reciben capacitación en computación e informática. En Cariquipa, soldados de la 3ª División de Ejército, continúan su ciclo de capacitación en el Centro de Educación Técnico Productivo CETPRO. Otras áreas que ofrece son industria del calzado, del vestido, textil y carpintería. Las mismas que permiten el desarrollo personal de los jóvenes para ser competitivos en el mercado laboral. El Ejército del Perú unido a su pueblo. Sábado 1 y domingo 2 de noviembre, puertas abiertas. Ven con tu familia a cada una de las instalaciones militares de las 5 divisiones de ejército en todo el país y disfruta de la verdadera acción. Pruebas de valor, gimnasia marcial de combate, orden cerrado, evoluciones con armamentos, demostraciones estáticas, saltos de la torre multipropósito, aseos en vehículos militares, cuatrimotos, visita las cuadras de tropa y mucho más. En Lima, cuarteles militares de Chorrillos, Rima y Callao. Sábado 1 y domingo 2 de noviembre, desde las 9 de la mañana, puertas abiertas. El Ejército del Perú unido a su pueblo. Y hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. Adelante amigos en estudios.